¡Vamos a grabar aquí una escena muy interesante de alguien rezando y muriendo con un rayo! ¡Muy rico! ¡Vamos a piratear! A ver que me suelta la máquina... Ahí estamos, jeringa de ebe y perdigones Pirateo remoto, uno Vale, entonces, miremos mapa Tenemos por aquí bastantes habitaciones Ok, a ambos lados, así que vayamos revisándolas poco a poco ¡Oh! Algo me ha visto por ahí Y ahí tenemos una jeringa y tenemos remaches pesados Vale Algo era ello Así mismo Y así, perfecto Vale, me voy a tomar un botiquín Y vamos a tirar un par de rayos Y me llevo la jeringa debajo del brazo Y por aquí también podemos acceder a esta zona Más que nada para echar un vistazo por detrás Ok, no parece que haya nadie Entremos Caja fuerte Aquí una grabación Otro día esperando a que Harry vuelva a casa Le dije que no se enfrentara al señor Ryan Y ahora ha desaparecido No ha vuelto a casa Fui a la librería y sus libros también habían desaparecido No sé qué hacer Ahora tengo que tratar con ese hombre horrible, Sinclair Para tener un techo Vale, otro ejemplo más Del temor hacia Ryan La represión que causa en la gente Cualquiera que se opone lo elimina Y luego Sinclair viene por detrás y recoge las migas Y encima todavía se aprovecha más de la situación Más bondades de Sinclair Básicamente Vale, está muerto Por un momento me había parecido que era un niño Splicer Pero no, no, no Por eso me he sorprendido Porque digo, no puede ser Un niño Splicer En los juegos no nos deja matar niños Es tabú Por menos en la mayoría de ellos, vamos Estupendo Y tenemos, bueno Cosillas varias No puedo llevarme casi nada Pero ahí se quedará Entonces ¿Qué nos queda? Esto está revisado Ostras Aquí viene un colega, tú Mierda Me he colado un poquito Eso no debería haber sido así Sí, sí Quírate de aquí Que no te pille Rápido Ahora vale Eso es Mierda, me ha pillado Arde, arde, arde Recarga rápido Y eso es Sigue ardiendo Y ahora un poquito Y ahora un poquito de taladro Oh, quería Oh Oh Vale, mierda Esto Me he dado cuenta Que podía pasar No tenía certeza De que en esta entrega Ocurría Pero me lo suponía Que si congelamos A alguien Y lo destrozamos Hace añicos Y no te suelta recompensa Tampoco es grave En este caso No es algo que me importe mucho Pero Pero ha sido un poquito Desagradable No haberme dado cuenta antes Pues sí puede ser algo Peligroso Cuando Utilizamos el taladro Con Con este modificador Oh, eso no lo he visto antes Vale Supongo que lo suyo Es matarle con el taladro Dándole caña Bueno Ponerle Con muy poca vida Y justo entonces Descongelarle Y de esta forma Obtenemos recompensa Vale Todo revisado Y aún así Aprovechamos el poder Del congelamiento Así que Todas las ventajas Pero Bueno El efecto es realmente Práctico Esto hay que decirlo Un montón de mariposas En este lugar ¿Será la habitación Del lampo O algo así? La mariposa Esto me interesa La morfo azul Rebota en el cristal Mientras observo Doblo estas imágenes de papel Como insignias secretas Para los creyentes La oruga del amorfo No hila un capullo Forma una armadura En el interior Antes del cambio Somos Nosotros Llevar una mariposa Es inónimo La habitación La habitación de Grace Está justo delante Ha estado mostrando Una total falta De amabilidad Hacia tu persona Así que No tengo objeciones Sobre cómo deberías Arrebatarle la llave Pero está vieja Y su rencor Hacia ti Se debe a un malentendido Vale Dejando a un lado Que me han cortado La grabación Que la voy a poner Ahora de nuevo Algo interesante Es que Me ha insinuado Que la puedo matar Si quiero Pero por el contrario No me ha invitado A hacerlo O por lo menos No parece que Que su sugerencia Fuera directamente Que la mate Al decirme que está vieja Y eso Como me insinuaba Como que está débil Y que No sería complicado Quitarle la llave Sin Mayores consecuencias O sin recurrir Quizá a la violencia O lo que sea Es la impresión Que me ha dado No sé si ha sido Lo que pretendían insinuar Pero Es lo que me ha hecho pensar Que no me lo esperaba Porque pensaba Que me iba Por el contrario A decir Mátala Mátala La morfo azul Rebota en el cristal Mientras observo Doblo estas imágenes de papel Como insignias secretas Para los creyentes La oruga de la morfo No hila un capullo Forma una armadura En el interior Antes del cambio Somos Nosotros Llevar una mariposa Es sinónimo De apoyar A la doctora Lamb Y a la familia Dentro de poco Raptor Se dividirá Y saldrá Volando Y mago Se cerca Vale Ha avanzado poco a poco Para que no corten de nuevo La grabación Pero bueno Tampoco es que Lo que ha dicho Fuera demasiado revelador Esperaba que nos contaran Algo más Sorprendente Esta puerta No se ha abierto Curiosamente Quizás Es que hay que acceder Desde abajo O quizás Podemos acceder Después La 306 Pues eso Tampoco nos ha dicho Nada demasiado sorprendente Nos ha dicho En que consiste El simbolismo De la mariposa Pero ya era de preverde antes Lo único Un poquito más Nuevo O que puede dar lugar A reflexión Es que ha dicho Y mago se acerca No se si mago Será una persona Si será Un evento ¿Eh? Me puedo adentrar En la negrura Algún evento O como llaman A eso Algo que va a ocurrir O simplemente Podría ser una persona Y su habitación Parece que está allí Pero antes quería revisar Los alrededores Jeringa Jeringas gastadas aquí Una escopeta Y con eso Hace el ciel ¡Qué pasada! Le das a Sinclair Unos pavos Por un puñado De agujas Y frascos Y luego te pasas Toda la tarde Fabricando jeringuillas Mientras oyes la radio Y luego se las revendes Por el doble Un chollo Unos pocos pinchazos Y se acabaron Las preocupaciones Pronto volveré A estar en la cima Gracias señor Sinclair ¡Gapullo! Hmm Curiosamente Lo que estaba haciendo Era Rellenar las jeringas Y no haciendo Los juguetes O los objetos Para el El esto El La tienda de regalos No sé si será Un detalle importante Pero Pero no es lo que esperaba No te moriremos Los dos monstruos Yo Porque llevas La muerte En la sangre Y tú Porque es imposible Que la familia Te deje salir vivo Llevando esa llave Ok Yo no te quiero matar ¿Eh? Ya te lo he dicho Varias veces De hecho Por eso me estoy poniendo La mano Hipnotizar Porque igual Tengo esa alternativa Vale La habitación De Eleanor Con un montón De libros Estas son las cartas Que se utilizan A la hora De practicar Poderes De De adivinación De la mente O de Telepatía Se suele levantar La carta Y se le pregunta ¿Qué figura Tengo en la mano? El círculo Así que Se deja entrever Que sí Que ya les tenía Tenía ciertos poderes Paranormales Y también ha estado Estudiando Cosas que Mecánicas de la presión Que serían complejas Para una niña pequeña La ley De Dawkins Ahí tenemos la foto De Eleanor Con Sofía Una muñeca Buen observador Sácale más jugo A tu inversión En investigación Con buen observador Lleva tu análisis Más allá De lo que nunca Imaginaste Aumenta los puntos De investigación Lo que te permite Progresar más deprisa Vale Esto me interesa De momento Lo voy a poner aquí Pero en cuanto pueda Comprar más casillas De tónicos Pues compraré Y pondré otras cosas Porque cuanto antes Consigue investigar A todas las criaturas O la mayoría Luego después Puedo estar más centrado En simplemente Matar a todo el mundo Y ya está Supongo que habrá El típico tope De De cosas que puedes Investigar Y luego ya no consigues Más Cosas Y se queda En un segundo plano Vale Una grabación Aquí he visto Puntos rojos Es que hay un cartel Con botones Vale Posiblemente Hay un camino secreto Por ahí Escuchemos la grabación Lo primero La casa está vacía Ya solo es el eco De mi nombre Eleanor Mi niña ¿Dónde estás? Me di la vuelta Y alguien te llevó Fue tan rápido No soy ni media madre Para ti No pude Protegerte Este cartel De la doctora Lama En mi cuarto Me mira como si Supiera de mi vergüenza Siempre he sido leal A tu auténtica madre Eleanor Siempre le confié Mis secretos Pero te perdí ¿Qué pensará ahora La doctora sobre mí? Me da que estás En lo erróneo Porque además Inclare ha dicho Que lo nuestro Fue un malentendido Es probable Que esto Habrá ahí Un camino Algo así Y lo que hicieron Fue llevársela Por este camino secreto De ahí La referencia Al cartel Y demás Y me culpó A mí Grace Porque supongo Que me vio por ahí Paseando o algo No sé Sí Sí que sabrá aquí El camino Y por aquí Está nuestro Verdadero objetivo Vale Me sigue intrigando La habitación 306 Espero que luego Pueda Entrar Seguro que luego Sea que has venido Vamos Cógelo No permitiré Que me toques La doctora Lamb me confió El cuidado De su hija Yo lo intenté Pero Eleanor Desapareció Y entonces Un día La vi Contigo Y vi algo Malo en ella Y cuando Intenté Cogerla Me derribaste Y me rompiste La mandíbula Estoy lista Ladrón de niñas Ven aquí Y acaba El trabajo Y que Te quedas tan ancha Tu turno amigo Por cierto Grace no está armada Sinclair Sinclair No me gusta tu tono Ya te lo he dicho Y te lo vuelvo a repetir No me gusta tu tono No sé Que lo que estás insinuando Si no está armada Aprovecha O no está armada No la mates No la voy a matar Pero ¿Qué esperas? Vamos maldito monstruo Haz lo que siempre haces Vamos Sorizuela Que me estás diciendo Que he sido yo Y por algo Que es totalmente Coincidencia Que no tiene por qué ser La llave de anulación Está justo ahí Hagas lo que hagas Con Grace No olvides Que hacemos aquí Vale pues eso Eres más grande que yo jefe Quizá la próxima vez Se lo piense dos veces Antes de ponerse a acusar Sin pruebas Venga En marcha Eleanor nos espera Me gusta lo que está ocurriendo Y os voy a decir por qué Porque hasta el momento Todo lo que hemos encontrado Me tenías en tu poder Y te marchas Un monstruo no pone la otra mejilla Un monstruo no Eso es lo que hace un hombre pensante Ok Pues eso Lo que me gusta Es que hasta el momento Todo lo de Sinclair Era negativo Lo que habíamos descubierto Sobre él Mientras que ahora Claramente estamos Viendo Otra parte de él Que no sé Si es manipulación Si es real Si será otra persona Pueden ser mil cosas Sé que la doctora Lam No es una mentirosa Pero tiene que estar Equivocada contigo Ahora no me parece bien Dejar que salgas ahí Con lo que te espera No puedo librarte De la familia Pero sí hablar un poco A tu favor Y mejorar tu suerte Gracias Pero no lo hacía por Por obtener ningún beneficio Si ahora me das un beneficio De algo que he hecho De forma desinteresada Estás convirtiéndolo en interés Y deja de ser Desinteresado Así que no me dejes mal No me des nada No quiero nada Pues eso Que me gusta Que no sea tan Negro o blanco El tema O O la identidad De los personajes Y eso Hay lugar para dudas Todavía Vale Aquí queda una habitación Que por algún motivo No he revisado en su momento Pero por lo demás Parece que todo lo demás Está Revisadito Ok Ok Entonces simplemente Volvamos Estos helicópteros Son obra De un viejo amigo Es todo lo que puedo hacer Por ahora Vale Seguridad de élite Ponía que eran Cucu Qué pena No he sido demasiado rápido Tenía que haber esperado Un poquito más Ahora 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 No Ahí os no os puedo grabar Que son los que me interesaban más O son los que me interesaban más Buenas noches a todos Me encantan los mensajes de muerte De los splitters Mueren pero con estilo ¿Algo necesito? No Pues eso Vamos a volver Vamos a ir en dirección A la estación Que es lo que tenemos que hacer exactamente Cuidado Cuidado Ahora es el momento Y por el camino Pues miraremos la habitación Que me quedaba por ahí Que no sé por qué No he revisado En su momento Genial Así me gusta Eh, eh No te pases con la máquina Vale Voy a tener que ir con la cámara en la mano Para poder Oh Pobrecilla Está ya al borde De la muerte Al fotografiar los cadáveres Pone que está registrado Y como que no te dan Puntos prácticamente Pero Aún así Quizá Quizá Den algo Aunque sea muy poco No sé si debería Fotografiarlas por si acaso No sale el número Así que es probable Que no sea prácticamente nada ¿Te habías adelantado y todo? Hacer El trabajillo No es un cadáver amigo Ahora sí Rayito Rayito así Y disparito Aunque parece que he fotografiado Lo que estaba por detrás Ok Entonces Otra cosa que tengo que hacer Es gastar ¿Cómo están utilizando los armarios? Como si fueran parapetos Gastar el Adam Entonces tengo que ir En principio A la plaza de la ciudad Y ahí subir Al Segundo piso Que sería el tercero en este caso Ya que yo estoy por defecto en el segundo Ok Y por el camino seguro que encuentro Máquinas Yo creo que si me dejan Sería el momento adecuado Para intentar Sacar puntitos de esto Aunque se cargan mis máquinas No suele haber oportunidades Como esta Los elementos de seguridad Son vulnerables a la electricidad Y la munición perforante Vale Ahora es cuando tiro un rayito No vengas a tocar las pelotillas Amiga Por favor Estoy con otros temas Nada Ahora no puede ser Ahora no puede ser Me temo Capulla De mierda El momento menos adecuado Supongo que mientras estoy así Combatiendo Igual lo que sí que puedo hacer Es golpear Por ejemplo Con el shift Incluso disparar Probablemente Pero Vale Un gran doyón Vamos a darle fuego primero Ahora Grabamos Fuego Disparito 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 Dado colega No sé si se puede Pero Ay el fuego Como te gusta Amigo Se ve que te encanta Ahora provocas más daño Con los ataques Cuerpo a cuerpo Uh me gusta Eso también Para cuando utilice El taladro Alguien más por ahí Que quiera un poquito De cariño Tú por ejemplo Amiga Y tú ¿Quién eres? ¿Eres el de la otra vez? No lo sé Pero Ahora lo comprobaremos No te preocupes Eh no Tú eres nuevo Tú estás con la vida a tope Vale Pues no quiero nada contigo Pírate Pírate con los Splizers Para que me den puntitos Regresa a la estación Del tren Que te calles hombre Quiero hacer cosillas por aquí Mejora de EVE Sí Ranura de tónico genético Sí Y en su lugar Vamos a meter Deleite Abreviar Tormenta Ignea Es lo que quiero Equipárselo Eso es Vale Y qué más tenemos Por ahí Ahorra EVE Machaca máquinas Cazador de cabezas Todo esto es para equipar Así que debería comprar Como mínimo Otra ranura más Pero no me dejan Ranura de plásmido Sí me dejan Pero no la quiero ahora mismo Y las mejoras De lo que ya tengo Electro rayo Me merece la pena Yo creo Vale Pero De momento No lo voy a gastar en eso Aparte que tampoco me llegaba Pero bueno Me refiero que a corto plazo Preferiría otras cosas Y en cuanto A munición Todo en orden Vale Lo único Debería recoger por ahí Si es posible Algunos botiguines Y jeringas Que seguro que he dejado Pero tampoco voy a centrarme en eso Si aparecen por el camino Bien Y si no Pues nada Vale Entonces tengo que ir A la plaza Hemos dicho Es decir Por donde estaba yendo Es el camino correcto Y debe ser eso Una habitación Que ha quedado por ahí Sí, sí Utiliza eso Que te va a sentar genial Amigo ¿Quién está cantando? Aquí no se canta Vale Entramos por aquí Y Supongo que podremos Podríamos subir No, esto era por otro camino Era desde la clínica Exactamente Aquí dejé comida Y voy a comprar Una cosita de cada Tal que así Ya que tengo dinero Más que de sobra Vale Desde aquí podíamos subir Al segundo piso Y Desde aquí Tengo que salir Por la parte izquierda Y en esta terracita ¿Qué tenemos que hacer? Pues entrar Por ese camino Vale Pues no sé por qué En su momento No lo revisé Supongo que me despisté Con otra cosa O lo que sea Y me quedo pendiente Premio Evades cámaras Más fácilmente Tardan más En divisarte Bueno No es gran cosa Pero Bienvenidos Desde luego Vale Ya sé que habitación Es esta La que De esta abajo Se veía Y la munición De acuerdo Y si he visto La grabación Ahora la voy a recoger Primero Revisamos la zona Ok Pues no era gran cosa Supongo Pero Una grabación Más Sí que tenemos Y ya con esto Ahora sí que está Zanjada toda la zona El piso Uno En primer lugar Sí Piso dos Sí Piso Tres Sí Piso cuatro Correcto Y Piso cinco Correcto Estupendo Pues todo en orden Nos podemos pirar De este lugar Sin mirar atrás Un poquito de escopeta Por ejemplo Ahí estamos No me ha dado muchos puntos Quizá debería haber hecho Alguna combinación Por ejemplo Con el rayo A pesar de que lo utilizo Muy a menudo Pero bueno ¿Me haré daño? No Y como tengo botiquines A tope No tengo que romper eso Ya que no gano nada Con ello Venga colega Me piro Nos vemos Cuídate tío No te tomes muchos plásmidos Que te quedas tonto Que me lo han contado a mí Que eso ocurre Por aquí podemos volver Bueno señor Ahora no sé cómo llamarte Has hecho mucho más Que salvarme la vida Me has abierto los ojos He de hacerle unas preguntas A la doctora Lam Me gusta Me gusta Lo que está ocurriendo Al perdonar a Grace Buscas mi confianza Vaya treta Miserable Puede que tus lágrimas De cocodrilo La envenenen Con la duda Pero yo No soy fácil A mí que cojones Me importas tú Si contigo Ni he hablado Ni me he relacionado Ni nada Pírate No me des la caca Que eres una pesadita Parece que estás buscando tú Mi cariño No tengo cariño Soy un robot o algo Para ti no hay buen trato Ni nada Sube chico Y arranca el tren Venga Si no haré sonar el silbato En serio Ya estoy arriba Ya estoy Ya estoy Prisas Vamos Arrancar el tren Nos iremos a la siguiente parada O que ocurrirá Sí Chor